Hola, hoy voy a decir mis youtubers favoritos, por ejemplo, Lady Soto Longo, el Tinkama, Doble Aventura, Sandra Fielza y el Duen. ¿Qué son mis favoritos? A ver, ¿ves que? A ver, el Tinkama es divertido, como Carla Agustino, Feliz Salud por tu Bebé, te felicito mucho y también Mau, Spay, Danielita, Karen, Spooky, me gusta verlo, a los que dije. Gracias. 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 Gracias.